en comunicación a otros chicos de las inferiores que este fin de semana también marcó y es un gol especial porque es el primer gol en el nuevo predio, el predio que se inauguró hace pocos días en E6. Estoy hablando de Alexander Fernández, que es extremo derecho de la séptima de Alexander. Mi nombre es Landry Ulloa, bienvenido a Aero Gené, dice ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alexander? No sé si lo tomaste como algo especial esto de ser el primer gol en el nuevo predio. Tal vez ahora no lo tomás así, pero dentro de muchísimos años tu gol va a valer algo. Sí, la verdad muy contento, ¿no? Por el gol inolvidable. Sí, ojalá que... Sí. Sí, no, decime, decime. ¿Eh? Te consulto, ¿cómo contanos cómo fue ese el primer gol? Para los que no lo pudimos ver. Eh... Fue una jugada que arranca el 3 por la izquierda y bueno, hace la jugada a él, ¿no? Después luego me llega a mí y bueno, puede convertir, ¿no? ¿Cómo fue tu...? ¿Cómo llegaste a Boca? ¿En qué año, más o menos? En el... En el 2013, a finales del 2013, sí. Estuve... Estuve jugando el... Estuve jugando dos años y bueno, y... Y de ahí me dieron, ¿no? Y me llamaron. ¿Sos extremo derecho, Alexander? Hoy Boca tiene... Tiene muy buenos extremos que van rotando. Eh... ¿Te gusta? ¿Te gusta Centurión? ¿Te gusta Pavón? ¿Los mirás? Sí, sí, me gustan mucho. O sea, sigo los pasos de ellos, ¿no? ¿En tu característica de juego sos más parecido a quién? A Pavón, obviamente. ¿Sos más parecido a Pavón? ¿Tirás menos firuletes, entonces? Eh... No. O sea, tiro más firuletes que él. Soy de esos que... Como Centurión. O sea, bicicleta, ¿entendés? Pero... Pero te gusta más... ¿Cómo juegas Pavón? Claro. Si tuvieras que definirte tus principales características, ¿cuáles son? ¿Te gusta más lo que es asistir o marcar, Alexander? ¿Cómo? Si tuvieras que definirte algunas características o virtudes tuyas y si te gusta más el tema de asistir o el tema de convertir. No, o sea, las dos cosas. Asistir y convertir, ¿no? ¿Qué...? Completo. Claro. ¿Qué les dice Cristian Vela, un técnico que llevó de la mano de Vivas este año? ¿Qué les dice en cuanto al juego, en cuanto a... Como persona? ¿Qué les va diciendo en el día a día? No, dice que... Están muy contentos, ¿no? Por el grupo que tiene. Y la clase de jugadores que son, ¿no? Que son muy buenos jugadores. No, dice que están muy contentos, ¿no? Alexandri, ¿y el objetivo personal tuyo, próximo, cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es tu objetivo personal, el más próximo? O... O sea, allá arriba, ¿no? O sea, a la primera de bocas. Si Dios quiere algún día poder estar. Ese es mi gran sueño, ¿no? ¿Qué importancia tuvo este gol en particular para vos? ¿Cómo? Este gol que convertiste este fin de semana, ¿qué importancia tiene en lo personal? ¿Te da confianza? Claro, sí, obvio. Mucha confianza, ¿no? Por convertir el primer gol en este hermoso predio. La verdad, muy contento por eso. Recién hablábamos con otro, los chicos de las inferiores, y nos decía que el predio es impresionante. ¿A vos qué te pareció cuando pudieron asistir a la inauguración? Lo mismo la llegada de Vivas, que es el nuevo coordinador de las inferiores de Boca. Sí, la verdad que es algo lujoso el predio, ¿no? Y bueno, yo creo que es para los jugadores, para que se puedan formar bien. ¿Hay muchas diferencias con lo que te encontrabas en el periodo de la Ferrer? Sí, obviamente. Muchísimo, mamá. ¿Y sentís que le podés sacar provecho para desarrollarte mejor como futbolista? Sí, obvio. Alexander, te felicitamos, obviamente, por el gol conseguido. Seguramente en varios años, cuando se trate de recordar, cuando se inauguró el predio que hizo el primer gol, ahí estará tu nombre, Alexander Fernández, y ojalá sigas convirtiendo para seguir por tu sueño, que es llegar a la primera de Boca. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Saludos. Un abrazo grande. Así pasaba a Alexander Fernández, extremo derecho, delantero de la séptima división, que como bien contaste vos, hizo el primer gol en el predio, el 1-1, contra Defesa y Justicia. Exactamente, después se destaparon con los seis goles. Sí, después hubo otros siete goles en la jornada. Así es. Bueno, completando lo que quedaba de la reserva, Chelo Torres es el único goleador del campeonato. Pasó por uno a Durán de Vélez, que lo enfrentó justamente ayer. Así que está con 11 goles Torres y con 10 Fabio Durán de Vélez. Y por último, Boca ganó y los tres que están junto con Boca dentro de las primeras cuatro posiciones, empataron tanto Newells, Huracán e Independiente. Está Newells con 38, Boca con 36, Huracán con 35 e Independiente con 33. Todavía debe esos tres famosos partidos. No te lo dije en Holland, ¿entendiste? Claro, ¿terega partidos? Terega partidos. ¿Habrá convocado a algún jugador, alguna selección? No se sabe. Pero bueno, Boca está ahí. Está ahí, está la lucha. ¿Ni quiero jugar en el 2016? No quieres, parece que no. Buenísimo.